El día de hoy hablaremos sobre un personaje del que hace muchísimo tiempo quería hablar, debido a lo interesante que es su trasfondo, tanto de la herejía de Horus como en el milenio 40. Calas Typhon, o Typhus, el heraldo de Norgil, es uno de esos personajes sumamente interesantes capaces de eclipsar en protagonismo y relevancia a algunos primarcas, y su historia es una digna de contar en el canal, aunque esta estará dividida en dos segmentos. En el primer segmento hablaremos sobre quién es Typhon y de dónde viene, mientras que en el segundo nos estaremos centrando en la actualidad de este personaje. Dicho todo lo anterior, y esperando a que este video vaya a ser del agrado de todos los oyentes, no olviden que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Typhus, alguna vez llevó el nombre de Calas Typhon, y fue un habitante originario del planeta Bárbaros, el cual, además, fue el mundo cuna del primarca mortario. Typhon, según cuenta la historia, fue un mestizo, resultado de la mezcla de uno de los señores oscuros de Bárbaros y una humana. Por esta razón, la madre de Typhon fue ahogada hasta la muerte por los otros aldeanos de su pueblo. De niño, Typhon era asediado en las noches constantemente por pesadillas e intranquilidad. Además, las cosas a su alrededor se rompían y se estrellaban contra las paredes cuando estaba asustado, angustiado o molesto. Estos poderes le causaron una miriada de problemas, pero de alguna manera llegó a la conclusión de que podía sacarles provecho. Para cuando el joven Calas Typhon llegó a la madurez, él había logrado controlar las energías psíquicas que fluían a través de él en las noches, un hecho que impresionó a los ancianos de su pueblo. Para cuando Mortarion decidió darle la espalda a los señores oscuros de Bárbaros, tras presenciar las atrocidades que estos cometían, Calas fue el primero en encontrarse con el primarca y el joven Typhon fue el que llevó a Mortarion a un lugar seguro. Más tarde, Typhon se convertiría en uno de los campeones de Mortarion en su guerra contra los señores de Bárbaros. Para cuando el emperador reclamó a su hijo perdido y le entregó el control de su legión, Calas Typhon estuvo entre los primeros para ser seleccionados para pasar por el proceso para convertirse en un adeptus astartes. Dentro de la legión, suprimió sus poderes psíquicos debido al sentimiento de disgusto que tenía su primarca hacia este tipo de poderes, la hechicería y la brujería. Sin embargo, esto no fue un impedimento para Typhon, quien con su talento puro e innato, su sobrehumana resistencia y su mente afilada como un bisturí, escaló rápidamente al puesto de primer capitán dentro de la legión. Además, se sabe que Mortarion y Calas Typhon tenían un vínculo muy fuerte, pues ya en Bárbaros habían sido compañeros de armas en contra de los despóticos seres que controlaban el planeta. Durante la época de la Gran Cruzada, Calas demostró su habilidad para sobreponerse a las más mortales heridas y a tolerar los peores climas, dándole esto el estatus de leyenda dentro de su legión y entre sus camaradas. Por ejemplo, para hacer mención de un par de anécdotas, en el planeta Rodrik 9, soportó un golpe en el costado de su cabeza que habría matado a cualquier otro marín espacial. Typhon sencillamente incurrió en una fría cólera que le hizo tomar un trozo de hierro y asesinar a todos a su alrededor. En otra ocasión, en el planeta Madrigul se lanzó encima de una granada para salvar a una escuadra de hermanas del silencio. Una semana después, había regresado a sus deberes como primer capitán. Como dato curioso, el propio Typhon dijo que se convirtió a los dioses del caos en el planeta Saramund, donde recibió la revelación gracias al toque de una anciana. De hecho, para Calas Typhon, su lealtad al caos está antes que su primarca o el propio Horus. Con la ayuda de los poderes ruinosos, Typhon se convirtió en el primer capitán y el comandante de la nave Terminus Est, nave que, hasta el día de hoy, sigue comandando, pero con una forma mucho más distinta y retorcida a lo que fue en antaño. Para aclarar, Typhon nunca fue realmente leal a Mortarion, y siempre fue su sueño viajar por toda la gran espiral y forjarse un destino en el nombre de los dioses oscuros. Ya en la herejía de Horus, Typhon ayudó a orquestar la masacre de los leales en Isban III, cuando la flota de Horus realizó el bombardeo vírico a las superficies y mató a todo ser viviente que no se había resguardado. El primer capitán, al ver que Nathaniel Garro no fue enviado a la superficie, en privado ordenó a Ignatius Grulgor para asesinar a Garro. Posteriormente, Typhon se enteró del fracaso de Ignatius Grulgor. Más tarde, durante la herejía, Calas Typhon tomó el mando de la mitad de la legión y de la flota de la guardia de la muerte. Tal era el poder que tenía el primer capitán dentro de la legión. Posteriormente, el primer capitán y Mortarion se reunieron, y Calas Typhon estaba furioso porque su primarca aún no había abrazado al caos, por lo que éste comenzó a orquestar un plan para obligar a Mortarion a que diese la bienvenida a los verdaderos poderes de la galaxia. Así pues, Calas Typhon ordenó asesinar a todos los navegantes de la flota de la guardia de la muerte, diciendo que los navegantes eran agentes de Malkador y que éste había dado órdenes de asesinar a Mortarion. Además, convenció al primarca de adentrarse a la disformidad sin los preciados navegantes. Ya dentro de la disformidad, el infierno se desató para Mortarion y los legionarios de la guardia de la muerte. El virus destructor se encargó de hacerles sufrir horrores de pesadilla a cada uno de los legionarios, pero negándoles el placer de la muerte. Enfurecido de que Typhon la había llevado a una trampa, el propio Mortarion confrontó a su antiguo camarada a bordo de la Terminus Est. Allí, el primer capitán le expresó su deseo de que el primarca se uniera a Norgul, pero el primarca estaba decidido y atacó al primer capitán. Aunque las habilidades psíquicas le ayudaron durante unos instantes, no fue obviamente rival para un primarca, que finalmente lo asesinó con su guadaño. Gracias a la plaga, Typhon rápidamente regresó a la vida. Allí, Mortarion le enseñó su carta ganadora, a Ignatius Grulgor, que había jurado asesinar a Typhon y lo cumplió, pues estranguló al primer capitán. Una vez más, Typhon regresó a la vida, y tanto el primer capitán como el demonio Grulgor rieron al unísono al ver que Mortarion había caído en la trampa una vez más. Entonces, tanto Calas Typhon como Grulgor se unieron en un solo ser, y Typhon se convirtió en el heraldo de Norgul y en el huésped del enjambre destructor. Totalmente corrompidos por el caos, los legionarios de la Guardia de la Muerte emergieron de la disformidad, siendo nada más que una parodia de lo que alguna vez fueron. En el asedio de Terra, Typhus trabajó mano a mano con el primarca Perturabo, Abaddon y Sardulayak, para invocar a un demonio dentro del Palacio Imperial. Luego, tomó parte en el asalto a la Puerta Colossi contra el primarca Hagatai Khan, Constantil Valdor y Raldoron. Y más tarde, cuando Mortarion fue enviado a la disformidad, Typhus tomó el comando de toda la legión. Y así, termina esta primera parte de la historia de Kalas Typhon. Si este video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte y comentar, eso me ayudaría muchísimo. Como siempre, no olvides que esto fue El Rincón de Marco, y nos veremos en la próxima ocasión. Chao.